Buenos días, es martes 11 de julio del 2017. Voy a hacer un análisis del Bitcoin justo ahora en el momento en el que estamos en pleno pánico y plena sangría tanto en el Bitcoin como en la altcoin. Hay que decir que bueno, llevamos varios días de caídas importantes y bueno, el pánico se ha apoderado de la gente. Hay un sentimiento muy negativo, mucho miedo y bueno, yo al contrario de lo que puede aparentar la situación yo esta situación la veo como una oportunidad de comprar. Es una corrección sana para mí y bueno, es cierto que no es agradable ver cómo tus monedas caen pero bueno, si tenemos en cuenta la gran subida vertical que llevábamos desde hace meses pues sí que es cierto que si queremos subir de forma sana pues era necesaria una corrección de este tipo. Digamos que yo lo veo como un barrido, una limpieza hay que tener en cuenta que mucha gente nueva ha entrado hace poco y bueno, esto no es fácil y a veces pues el mercado nos pone en situaciones en las que es necesaria una corrección para poder seguir subiendo. Entonces, mi consejo ahora mismo, pues bueno, el que no haya vendido estos días atrás no le encuentro el sentido a vender ahora mismo y hay que tener en cuenta que tanto en bolsa como en cualquier mundo de inversiones en momentos de pánico, desde mi punto de vista, es cuando hay que entrar y en momentos de euforia es cuando hay que vivir con más cuidado. En este caso, pues bueno, al estar en un momento de tanto pánico yo veo muy factible un gran rebote. Me estoy viendo y leyendo estos días que están dando objetivos de 1800 ¿vale? Sí, es bastante lógico que se diga a este nivel ahora explicaré el por qué, por qué sabe este nivel pero también es cierto que bueno, yo sinceramente no lo veo yo veo que bueno, hasta 2250 de momento a corto plazo se puede llegar que de hecho lo hemos tocado hace unos minutos pero a corto plazo no veo que vayamos a seguir cayendo desde aquí creo que vamos a tener un rebote como mínimo hasta el 2500 y a partir de ahí ya veremos pero bueno, vamos a analizar detenidamente la situación para ello de momento no vamos a ir al gráfico mensual y bueno, fíjense que en este gráfico mensual es donde he trazado unos Fibonacci prácticamente está desde los mínimos hasta los máximos que se alcanzaron y bueno, fíjense que ahora estamos más o menos en el nivel de 23,6 de Fibonacci quizá lo hemos perdido un poquito también hay que tener en cuenta que no es fácil trazarlo a la perfección porque bueno, aquí tuvimos unos precios bastante bajos y el gráfico mensual pues no es sencillo sí que es cierto que en Williams, en el indicador de Williams que yo utilizo pues sí que me ha dado venta y a priori si miramos un gráfico mensual pues bueno, esto debería seguir cayendo entonces lo normal en estos casos pues es una caída hasta el 38,2 de Fibonacci que en este caso pues bueno, viene dado más o menos en el nivel de 1800-1838 no es preciso por lo que comentó anteriormente de que habría que afinar mucho el mínimo pero bueno, más o menos digamos que entre 1800 y 1840 podría estar el 38,2 de Fibonacci pero ¿qué pasa? es tan evidente, tan evidente pues que yo no lo veo sinceramente al menos al corto plazo vamos a ver, por ejemplo, un gráfico semanal y diré por qué no lo veo a ver, la caída está siendo muy acelerada ¿vale? muy rápida está enterando volumen entonces, que sea por sentimiento de opinión contraria es que un rebote lo veo muy factible ahora mismo no quiere decir que ya desde aquí se vaya a rebotar y superar máximos no pero también es cierto que yo creo que ahora vender con el pánico en estos niveles pues puede ser un error en el sentido de que ustedes pueden vender alguna criptomoneda que tenga el coin ahora mismo y ver cómo rebota con fuerza y decir, vaya, si me hubiera quedado invertido pues no hubiera perdido lo que he perdido entonces tenemos que tener en cuenta también que esto se mueve por ondas y bueno, estamos obteniendo una onda importante a la baja sobre todo en semanal pero en los niveles en los que nos encontramos no me parece descabellado que podamos tener un rebote importante ya les digo que esto nos marcará a ver si es el momento para poder salirnos y esperar más caídas o si por el contrario pues hasta aquí llega la corrección y sorprende el mercado pues siguiendo para arriba y continuando con la tendencia alcista de hecho podríamos bajar hasta 1500 incluso hasta 1325 más o menos y la tendencia alcista seguiría en tanta lo que pasa que bueno sinceramente me parece exagerado que podamos bajar tanto no lo veo pero bueno nosotros ahora nos estamos moviendo en el largo en el corto plazo perdón y tenemos que actuar en consecuencia yo en mi caso pues bueno ahora es un momento para escoger muy bien la saldcoin que podamos entrar ¿vale? porque bueno independientemente de que el bitcoin es el que manda y el que indica el camino en general de lo que puede suceder pero también es cierto que va a haber altcoins que son digamos que han corregido demasiado y les toca rebotar y se van a comportar mucho mejor que el bitcoin entonces si somos selectos y escogemos bien vamos a poder tener oportunidades de ganar pues mucho dinero o de subir nuestra inversión a montar el valor entonces pues bueno ¿qué quieren que les diga? si aquí tenemos este gráfico que ya les digo en semanal pues todo podría apuntar a que bajara a 1800 y pico pero fíjense ahora estamos en 2300 más o menos pero yo es que veo un posible rebote vamos a ponernos en un gráfico diario otra vez fíjense esto para mí es claramente un banderín que se está formando y bueno yo podría trazar ahora mismo un Fibonacci desde este punto para ver que nos sale ¿vale? aquí este punto porque es donde se se hizo una pequeña corrección si yo trazo el Fibonacci aquí fíjense vamos a verlo que a ver si lo podemos ver bien que el 38,2 ya se alcanzó ¿vale? se alcanzó en este punto de aquí con esta corrección entonces ahora es un impulso para arriba otro para abajo bueno está haciendo unas pequeñas ondas pero yo creo que la corrección buena si tenemos en cuenta el punto de Fibonacci que hemos tenido vamos a quitar esto yo creo que ya la hemos hecho desde aquí hasta aquí esta era la corrección yo dudo ahora mismo que me puedo equivocar de que perdamos este nivel de 2.123 que ya alcanzamos hace unos días bueno a ver todo puede ser ¿vale? y ya podría ser que bajáramos a la media móvil de 144 que para entonces estaría seguramente sobre 1.600 pero ya les digo que yo creo que no hay que dejarse llevar por el pánico y que a corto plazo espero un rebote que puede ser tranquilamente de 200 puntos y eso pues implicaría un rebote más importante todavía en altcoins que se han se han depreciado en exceso bajo el punto de vista entonces si bajamos al gráfico de 4 horas podemos observar la cantidad de volumen que está entrando aquí ¿vale? ahora mismo a corto plazo pues bueno se está intentando hacer un suelo vamos a ver si se hace y se rebota y queda aquí una vela tipo hammer martillo con aplicación de cambio de tendencia y tira para arriba de momento a corto plazo o veremos si se perfora en estos niveles y si seguimos para abajo en una hora bueno aquí estábamos intentando hacer una envolvente de momento tenemos el nivel de 2240 y poco ¿vale? poco menos de 2250 pero estamos en una zona de Fibonacci yo para mí en el muy corto plazo pues espero un rebote que les diga ¿hasta dónde? pues como mínimo ya les digo que hasta el 2500 que es por donde pasa la línea directriz a partir de ahí ya se verá pero ya les digo yo ahora mismo vender por miedo o por pánico pues no lo veo no lo veo ahora mismo entonces si bajamos un poco más a 30 minutos para intentar anticiparnos bueno pues aquí vemos esta vela también que debemos saber si supera el nivel del 21 de la media en el 21 periodos ¿vale? y si se supera tendríamos la resistencia 2390 más o menos que es donde está la de 55 periodos pero bueno parece que a corto plazo se está parando la caída aquí entonces voy a volver al diario y bueno fíjense yo quizá ahora podría intentar marcar una línea de tendencia desde este punto entonces si la marco desde aquí esto me llega más o menos a vamos a ver hasta aquí más o menos ¿vale? fíjense como la he trazado desde este está mínimo que aún podemos dejarlo un poquito más no está bien trazado todavía vamos a ver ahora aquí y entonces aquí no está bien trazado tampoco vamos a intentarlo trazar lo mejor posible tendría que ser contra este mínimo vamos a ver si lo hacemos bien más o menos por aquí vale aquí aquí estaría trazada bien la línea entonces bueno esto nos lleva que sí que podríamos hacer un doble suelo pero también puede ser que rebotemos antes o sea de momento yo me marcaría como máximo de caída el nivel que tuvimos aquí en esta gran mecha con martillo con la o sea vela con martillo dejando una gran mecha por debajo esto en el peor de los casos para mí sería un doble suelo para subir pero ya les digo que el que estén atentos al mínimo que hemos marcado hace un rato porque podría actuar como como soporte se podría estar formando una vela envolvente para poder atacar por arriba y ya les digo de momento hasta la línea de tendencia y aquí si no se supera pues sí que es muy probable que volvamos para abajo pero tampoco sería descabellado pensar que tal como está el sentimiento del mercado que la gran mayoría de gente piensa que esto va a seguir cayendo no sería sorprendente que rompiera por arriba que nos fuéramos para arriba yo no descarto esta posibilidad entonces pues bueno esta es la situación que tenemos ahora mismo y otra cosa importante digo si realmente se forma un banderín como creo que se puede estar formando tendríamos que tener en cuenta la subida que ha habido desde los 875 puntos más o menos hasta el 2975 o casi 3000 pero bueno pongamos que son 2100 puntos estos 2100 puntos deberíamos sumarlos hasta este nivel de corrección vale 2125 más o menos para revolver y esto nos llevaría a a un precio de 4200 4300 más o menos vale porque sería el mástil prolongado o sea si tenemos como digo una subida de 875 bueno una subida de 2100 puntos si le sumamos 2100 puntos a los 2100 más o menos para redondear pues ya les digo nos lleva a un precio objetivo de 4200 puntos que es donde va a llegar la siguiente onda a la alza del bitcoin ahora todo siempre y cuando no perdamos estos mínimos de 2100 y poco llegamos aquí donde estoy señalando ahora y bueno esta es la situación yo ya bueno para la gente que está en mi canal premium ya estoy intentando hacer selecciones buenas de buenos al coin que veo que han podido hacer suelo y que tienen potencial porque ahora el ser selectivos y escoger las buenas nos van a hacer ganar mucho dinero y claro ahora lo más probable es que teniendo en cuenta que tenemos más de 800 criptomonedas pues muchas se van a quedar por el camino y van a hacer mucho por abajo o no volverán a subir otras desaparecerán entonces bueno pues quizá de todas las que tenemos igual que de 100 buenas solamente entonces pues bueno hay que saber saber encontrar las que realmente tienen futuro y recorrido por arriba entonces bueno quien escoja bien va a poder ganar muchísimo dinero y quien se equivoque pues evidentemente va a perder hasta la camisa y bueno ya está de momento ya les digo tenemos aquí el bitcoin que no pierde el 2240 a ver si confirma este banderín que yo para mí es muy probable yo no me creo que vaya a caer tanto aunque no lo descarto pero yo creo que tanto miedo y tan claro que vaya a caer tanto pues ya les digo vuelvo a tratar de lo mismo no me lo creo me podré equivocar pero yo confío ahora mismo a corto plazo en un rebote como mínimo a 2500 y si supera estos niveles nos vamos a sorprender y va a empezar subidas muy fuertes y ya les digo objetivo 4200 y me atrevería casi a decir que 4200 lo vamos a ver antes de final de año y bueno ya está simplemente recordarles que me pueden seguir en el canal de Telegram análisis técnico altcoins todo junto y después también tengo un grupo de Telegram Premium vale que para quien quiera seguirme o quiera informarse de cómo poder entrar en este grupo selecto de Premium pues bueno que contacte conmigo en el email rastreadorfinanciero.com y yo les informaré encantado o déjenme un mensaje por aquí en este canal de Youtube y yo les informaré y nada simplemente para acabar decirles que sí que estamos en un momento difícil mucha sangría pero me hay que dejarse llevar por el pánico porque vender ahora mismo puede implicar pues que ver como todo rebota de nuevo y que tengan la sensación de que han vendido pues regalando regalando el precio y bueno esto da mucha rabia vale pues nada que tengan muy buen día y mucha suerte